Maximiliano Lombardi, señor Belén. Sí, Maximiliano Lombardi, precisamente de él estábamos hablando hace algunos minutos. Es el nuevo jugador de Cobán Imperial. Se convirtió en una pieza fundamental desde que vino al Deportivo Guastatoya. Hoy está en su país esperando una última vacuna. Fíjate, una segunda dosis para el día siguiente volver. La primera semana del mes de julio. Esto dice de cómo se encuentra en su natal Uruguay en los días previos, antes de volver a Cobán Imperial. Bueno, la verdad que bien. Ya, sinceramente, hace un par de semanitas que estoy entrenando. Me gusta hacerlo, así que tranquilo. Pero sí, relajado, disfrutando de la familia y aprovechando que me pude vacunar una dosis. Y ahora Cobán me permite darme la segunda. Y bueno, contento por ese lado también. Yo quiero mucho al Club. Es un equipo que me ha tratado siempre bien. Y bueno, estoy contento de volver. Cuando se dio la oportunidad no dudé. Más allá de que habían algunas otras, no dudé. Entonces, muy contento por eso. Y bueno, con muchas ganas y con las pilas cargadas para poder dar lo mejor. Chapa automáticamente cuando pasó esto hablamos y me dijo que le interesaba que yo volviera. Y le dije que yo tenía la predisposición de volver. Hablé con mi familia, le comenté la situación. Y listo. La verdad que después le dio hasta muchas ganas. De muchas cosas no tenía. Pero bueno, hablé con Chapa. La verdad le tengo un aprecio grande. A él y a su familia. Él lo mismo conmigo y mi familia. Entonces, llegamos al acuerdo. Hablé con Patricio también. Espectacular. Y bueno, si Dios quiere, el 2 de julio estoy por ahí. ¿Cómo? Y sobre su salida de Guastatoya, esto dice también Maxi Lombardi. Y no, la verdad que para mí lo tomo con mucha tranquilidad. Como te dije, hay personas que uno quiere mucho ir. Y la verdad que es un lugar que me gusta. Obviamente no fui muy dolido de Guastat. Porque sentí que es una situación que se manejó de mala manera. Pero bueno, no sé quién para decirlo desde un punto objetivo. Porque estoy de un lado solo. Y me gustaría que a otra parte también lo comuniquen. Pero bueno, tocó volver a Cobán. Muy contento. Muy contento y muy feliz de tener la revancha ahí con el club. ¿Qué te parece Maxi Lombardi? Bueno, pica el hormiguero y luego se arrepiente. Esa es la verdad. Porque dice no estar de acuerdo cómo se dieron las cosas. Y lo señala de inmediato afirmando que el accionar no fue correcto hacia él. Pero luego reacciona y dice, mejor no hablo más o creo que no es lo prudente hasta no tener también la versión de ellos. Sí, pero ya lo dijo. Es que él está diciendo en el momento en que él afirma en que la acción no fue correcta para él, que no fue buena, él cataloga que no actuaron bien. Está además la otra frase. O sea, eso es como picar el hormiguero y luego arrepentirse. Si en tal de los casos es como él lo menciona, bueno, lo hubiera dicho como tenía que ser. Pero luego se arrepiente y dice, no, porque no está la parte de ellos, no está la versión de ellos. Eso es cierto. Pero ya lo señaló. Yo creo que Huastatoya vio sus intereses como tiene que ser Milton. Si ya empezó la pretemporada en Huasta y él vendría hasta julio, ¿correcto? El 2. No, yo creo que un equipo no está para esperar a un jugador tanto tiempo. Ningún, en ningún jugador, en ninguna parte del mundo está sobre ningún equipo. Sí, yo sé que hay excepciones y no las va a mencionar porque comparar con otros nombres sería hasta caer en lo ridículo. No es eso. Pero a lo que sí voy es a que un club tiene que hacer su planificación. Y si no, pues no. No te podemos esperar tanto tiempo. Tal vez el jugador lo ve de que sí lo pueden esperar. Y eso no quita el gran desempeño de Lombardi con Huastat. Es que una cosa no está pelea con la otra. El desempeño no está en discusión. Fue sin duda una de las mejores contrataciones. Y la mejor versión que yo vi de Lombardi en nuestro fútbol fue con Huastatoya. Pero está claro que él quería que lo esperaban para más tiempo. Y sin embargo el club dijo no porque ya tenemos delineado cómo será el proceso de la pretemporada. Y queremos contar con todos los jugadores. Dirán algunos, es que no es tan así. A lo mejor suena como pretexto. Pues tiene el derecho, Huastatoya, de asumir una línea de obligación a quienes le pagan. A Huasta le paga al jugador para que esté tal fecha. Y tiene obligación de exigirle eso al futbolista. Entiendo también que pudieron haber hecho una excepción. Claro. Son las reglas de un club. Pero a lo que voy, Milton. Dice, pero después se arrepiente. Para mí creo que así fue. Pero respeto a Lombardi, por supuesto. Tremendo jugador. Y ojalá le vaya bien en Cobán. Y veremos si el que llega, que es Rafinha, supera a Lombardi, lo iguala o queda en deuda. Porque Lombardi dejó la vara bien ahí.